Señoras y señores, para Veracruz es un orgullo acudir a Teotihuacán para realizar el encendido del Fuego Nuevo. El Fuego Nuevo inicia la recta final hacia la celebración de los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe-Veracruz 2014. Mucho se ha trabajado para llegar aquí. Iniciar la justa deportiva en la pirámide de la Luna en Teotihuacán tiene un especial significado. En este lugar se ha celebrado la ceremonia del encendido del fuego de todas nuestras competiciones deportivas, desde los primeros Juegos Centroamericanos realizados en el país en 1926. Aquí mismo reposó la llama olímpica el 11 de octubre, un día antes de dar inicio los Juegos Olímpicos de México de 1968. Teotihuacán, donde los hombres se convertían en dioses, como ese es el significado en náhuatl de esta ciudad prehispánica del siglo VI. Ahora, el fuego parte hacia otra tierra de milenarias culturas, como la Olmeca, la Huasteca y la Totonaca. Lugar donde se asienta la ciudad sagrada del Tajín, la ciudad del Trueno. Con el rito del fuego nuevo, que para las culturas prehispánicas es el comienzo de una nueva era, hoy parte la llama a su casa en Veracruz, en donde arderá durante los 17 días en que se celebrará la justa deportiva que inicia el 14 de noviembre. Antes, la llama recorrerá la capital mexicana y las ciudades de Toluca y Puebla. Entrará el 6 de noviembre a territorio veracruzano, por Orizaba, para seguir su trayecto hacia Córdoba, Coatzacoalcos, Tuxpan, Poza Rica, Jalapa, Boca del Río y arribar finalmente al puerto de Veracruz. Se hará un recorrido a pie de 275 kilómetros. En total, 11 ciudades y 1,100 portadores del fuego. Así que hoy, a 30 días del inicio de la justa deportiva, comenzamos una nueva y gran historia. Historia que escribiremos juntos los veracruzanos y todo el pueblo de México, así como también las naciones hermanas de Centroamérica y del Caribe. Estos son los juegos de todos y en Veracruz estamos ya preparados. Pronto recibiremos a 6,000 deportistas de 31 países que competirán en 52 disciplinas de 36 deportes. Contamos con instalaciones de primer nivel, con una gran organización y, lo más importante, con todo el entusiasmo y la calidez de nuestra gente. Sin duda, esta competencia será recordada por la calidad de los atletas, por sus valores, su espíritu de competencia justa, sus éxitos y su camaradería. Estos juegos permanecerán como inspiración y legado a generaciones de deportistas, a mujeres y hombres de México y de las naciones que nos distinguen con su presencia. Amigas y amigos, la llama que inicia en este centro ceremonial refleja la grandeza de México. Enciende hoy la luz de la competencia, del esfuerzo y de la amistad entre los pueblos hermanos. Los 22 Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014, transmitirán la fortaleza, la unidad, la libertad y el país próspero por el que avanzamos hoy los mexicanos. Con el respaldo del gobierno de la república y del presidente Enrique Peña Nieto, haremos de estos 22 Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014, los mejores juegos de toda la historia. Quiero hacer un especial reconocimiento al trabajo realizado por la Odecave, la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano. Su dedicación y esfuerzo auguran el éxito de esta justa deportiva y también a los miles de voluntarios que dan vida a esta justa deportiva. Veracruz está listo para que nuestros visitantes se lleven la mejor imagen de nosotros, para ser de estos Juegos los mejores, los de mayor ánimo, los que lleven un mensaje de grandeza y sean un recuerdo permanente a quien nos visita y nos vea, para ser protagonistas de un México que está en movimiento. Los esperamos en Veracruz, que sea por el bien de México, que sea por el bien de Centroamérica y del Caribe. Muchas felicidades. Gracias.